El salvador, Colombia, entre castigar o premiar al delincuente. El ministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco, precisó este lunes que el monto que se entregará a delincuentes en el marco del programa Pagar por no matar será un millón de pesos, equivalente a unos 240 dólares mensuales. Columna de José Gregorio Martínez La delincuencia parece reinar a sus anchas en la Colombia de Gustavo Petro. Convertir en víctimas a los victimarios está dejando de ser solo un discurso propio de la izquierda que alimenta el resentimiento y lucha de clases para convertirse en una política de Estado. De culpar a un sargento secuestrado junto con sus dos hijos de un acto de influencia por transitar por una zona de alta presencia del ELN, el gobierno pasó a concretar su plan de pagar a los delincuentes por dejar de delinquir o peor aún, pagar por no matar. Mientras en El Salvador se ha endurecido la lucha contra las bandas delincuenciales al punto de cobrar a los presos por la comida, ropa y productos de higiene personal para que no sean una carga para el Estado, En Colombia no solo existe una política más laxa en materia de seguridad, sino que además se les pagará a los delincuentes un millón de pesos mensuales, 240 dólares, para que dejen de cometer crímenes. ¿Es una especie de vacuna? ¿Se está dejando extorsionar el gobierno por la delincuencia y la guerrilla? El monto fue dado a conocer este lunes por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con la emisora Blue Radio, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara en días pasados en un consejo de Estado que presidió en Buenaventura su propuesta de pagar por no matar, que incluye además la asignación de mil cupos universitarios para jóvenes de grupos delincuenciales. Esta insólita iniciativa no es nueva. A inicios de su mandato había hablado de pagar 800 mil pesos, 200 dólares, a jóvenes para que dejen de delinquir. Ahora se eleva el monto que saldrá del presupuesto del Ministerio de Igualdad que dirige la vicepresidente Francia Márquez, pues incluye dentro del programa Jóvenes en Paz que lleva esta cartera ministerial. De esta manera, el gobierno de Gustavo Petro muestra su preferencia por premiar al delincuente, estableciendo un marcado contraste con el programa Serpilo Paga del presidente Iván Duque, mediante el cual otorgaba becas a estudiantes con las mejores calificaciones. Una vez más, queda en evidencia cómo el discurso de la izquierda se basa en la victimización y no la meritocracia. La proponente de esta norma, que además fue aprobada en el legislativo, la congresista Olga Lucía Velázquez aseguró que no se trata de programas para beneficiar a criminales, sino de transferencias monetarias condicionadas. Según su explicación, los beneficiarios deberán cumplir con trabajo social en el territorio, tener iniciativas productivas o emprendimiento y comprometerse a recibir educación gratuita y participar en programas de salud, con énfasis en salud mental.